Todo lo que quiero hoy es adorar Todo lo que necesito es sentirte Te ruego Jehová, esté atento tu oído a mi oración Porque anhelo reverenciar tu nombre Estamos dispuestos Dios grande Dios poderoso Todo el mundo tiembla ante tu voz Todo lo que quiero hoy es adorar Todo lo que necesito es sentirte Te ruego Jehová, esté atento tu oído a mi oración Porque anhelo reverenciar tu nombre Estamos dispuestos Dios grande Dios poderoso Todo el mundo tiembla ante tu voz Estamos dispuestos Estamos dispuestos Dios grande Dios poderoso Todo el mundo tiembla ante tu voz Y te amo en todo tiempo Te alabo en todo tiempo Te alabo en todo tiempo De día y de noche Estás demostrándome tu amor De día y de noche Estás demostrándome tu amor De día y de noche Estás demostrándome tu amor Gracias por ver el video